Una alabanza que es nueva Un cánico nuevo que el mundo no entiende Lleno de paz y de fe Canta una nueva canción Aún más fuerte que el aire Canta la creación La creación Hay un lugar ¿Dónde puedo estar? En su presencia Me cambiará Puedo escuchar El dulce sonar A su pueblo adorando A Cristo exaltar Canta una nueva canción Aún más fuerte que el aire Canta la creación La creación La creación Alabanza daré Con los revistidos cantaré Canta la creación La creación Todo cayó Mis penas llegó Libres en Cristo Su amor nos salvó Su nombre es Nombre sin igual Solo en Cristo La libertad Canta la creación Canta una nueva canción Aún más fuerte que el aire Canta la creación La creación Alabanza daré Alabanza daré Con los revistidos cantaré Cantaré Canta la creación La creación Aleluya 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 A una nueva canción Aún más fuerte que el aire Canta la creación La creación Alabanza daré Con los revistidos cantaré Canté la creación La creación Aleluya 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 ¡Gracias!